Mesa de jardín que por desgracia acaba así. Vamos a ver con qué la sustituyo. A través de un contacto conseguí entrar en una fábrica de maderas que no venden al por menor. El árbol en sí es un platanero que resultó ser una madera muy bonita. Aquí podemos ver cómo cortan dos buenas piezas de madera. La madera estaba verde y había que esperar a que se secara para poderla trabajar. Pero, desgraciadamente, durante el secado se curvó, a pesar de haber tenido cuidado. Por ello, busqué por internet e intenté hacer una técnica que consistía en mojarla y dejarla que secara al sol durante varias veces. Probé por los dos lados, pero la verdad que no hubo manera. Y al final quedó curvada. Aún así, decido aprovechar la madera y hacer este vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Pero bueno, ¿y esto? ¿De dónde sale esto? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!